Hoy de Asturias me despido con el corazón desecho La Virgen de Coa adorba un altar lleva en mi pecho Voy en busca de fortuna para así poder comprarme Un trono de plata pura a la buena de mi madre Empasando la perruca y el carrascal de la lengua Adiós Asturias del alma cuando volveré a tus tierras Adiós Asturias del alma cuando volveré a tus tierras Adiós Puerto de Payares, te crucé muerto de pena Porque he dejado a mi madre en el concejo de lena Carretera, carretera no te duelen mis andares Con lo mucho que te quiero hoy me marcho de tus lares Carretera, carretera cuando llegue ese día Que yo te pise de vuelta buscando a la madre mía Adiós Asturias del alma cuando volveré a ver Me voy a tierras lejanas Contigo yo soñaré Que yo te quiero hoy me marcho de tus tierras No te quiero hoy me marcho de tus tierras Yo te quiero hoy me marcho de tus tierras Es duro aquí Gracias por ver el video.